El otro lado no ha de regreso atrás, ¿ok? Cruce sus pies, cruce Cruce Llega Romeo Cruce 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 Ok, muy bien caballero 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 aquí de pie Completamente de pie por favor No, completamente de pie Completamente de pie ¿De puntillas? ¿De puntillas? ¿De puntillas? Muy bien Ya estamos, gracias mi hermano Buena vida Buena vida Buena vida